Mi nombre es Lynn Cruz, soy actriz y recientemente acabo de publicar mi primera novela, Terminal es el título, en la editorial Hipermedia y estaremos presentándola el próximo jueves 7 de enero a las 6 y 30 de la tarde, hora de Cuba y bueno de este hemisferio. La novela la comencé en el año 2012, en el 18 la presento en el premio Novelas de Gaveta Frank Kafka. Ahí obtuve una mención, pero bueno las menciones no se publican y entonces Carlos Aguilera, quien es también parte de esta plataforma, me recomienda que voy a presentar la novela en la editorial Hipermedia y así es como llego a Ladislao Aguado. Él me explicó que estaban haciendo esta colección, vamos a decir, estas publicaciones de novelas que se llaman Bajo el Radar y que quería que le interesara incluir Terminal y entonces así trabajamos durante meses en edición hasta que bueno finalmente ya la novela vio la luz y está en Amazon disponible para los lectores, las personas que quieran leerla. La novela también fue una forma de registrar también mis propios estados de ánimo. En el momento que empecé a escribirla tenía muchas inconformidades profesionales, ¿no? Porque había terminado mi primera película con un personaje importante que fue Larga Distancia de Esteban Insoustic y entonces yo esperaba poder trabajar en otros proyectos interesantes y no parecían así tan fácilmente, especialmente en cine. y así es como decido, porque el actor depende del deseo de alguien, ¿no? De que alguien te quiera para su película y esas esperas por un personaje me provocaban mucha ansiedad y necesitaba tener algo mío, o sea, como tomar el toro por los cuernos, como se dice. Y entonces así empecé a dirigir teatro en el año 2011, donde dirigí mi primera obra de teatro independiente. Sabíamos que no íbamos a poder presentarla en los cines del país, así que decidimos hacerla en la casa de unos amigos. Teníamos a varios invitados, pero nadie pudo llegar. Y luego, a la par, empieza la novela. Y entonces la novela tiene también esas influencias del mundo del teatro. Es una novela que es sobre el tiempo y la memoria, porque el personaje en esa espera comienza a hacer un viaje hacia su infancia, a recordar. Y además, en la novela hay como momentos donde se ven fragmentos de las vidas de otras personas que se encuentran allí, pero que el personaje tiene solamente esos pequeños, vamos a decir, monólogos de ellos, de sus pensamientos y las expresiones, lo que dicen. Que también esos personajes pueden parecer que son imaginados por el propio personaje, porque ella está escribiendo un diario. Y entonces como quería ser esa estructura de ficción dentro de la ficción y que fuera muy fragmentada como la memoria. No podía creer que todo aquello era causa de una película.